¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos con esta imagen en directo. Es una protesta de un grupo de pobladores allegados que están en este momento interrumpiendo el tránsito en el sector de Costanera Norte y ellos exigen que se les otorguen terrenos para instalar y construir sus viviendas. Son entonces un grupo de allegados que tienen en este momento súper complicado el tránsito en este sector de la autopista Costanera Norte. Estamos hoy día con Julián Eiffel, me acompaña aquí en el estudio, Julián Eiffel. Ahora estoy llegando. Es verdad. Sí, oye, estamos, bueno, Monse, ocho de la media con un minuto y vamos con Tomás Cancino justamente que está en el lugar, además genera una tremenda congestión a esta hora, hora punta. Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Hace muy pocos instantes que se desarrolló esta protesta que ustedes ven en contra de la Fundación Las Rosas. Esta es información de último minuto, son un conjunto habitacional que se está manifestando específicamente en la intersección de las calles. El presidente Aníbal Pinto con Fermín Vivaceta, comuna de Independencia. Y fíjense que no solamente es en este punto, sino que también en la Ruta 5, específicamente en la caletera, nos señalan que hay un terreno que se les había ofertado a este comité. Sin embargo, de un momento a otro la Fundación Las Rosas se lo habría vendido a un particular, a un privado. Y es por esto que se motivaron, se organizaron durante esta mañana, salieron a las calles. Y les quiero contar que Carabineros ya llegó hasta este punto y por supuesto que también efectivos de control de orden público, ex fuerzas especiales ya vienen en camino para poder disipar esta situación. Ustedes pueden ver las llamas, el humo que sale desde este lugar sumamente tóxico. Ya se logra divisar desde diferentes puntos de la capital y por supuesto que el tránsito está interrumpido. Es por esa situación que, por supuesto que Carabineros mantiene interrumpidos diferentes puntos para que los vehículos no avancen por este lugar y es por esta razón también que se le hace un llamado a todas las personas del sector norte de la región metropolitana para que busquen alguna alternativa porque es prácticamente imposible poder pasar por este lugar. Y hay una situación que es bastante preocupante porque en mes... Si nos puedes dar detalles de la información, exactamente cuáles son las calles donde está cortado el tránsito. Estamos en la intersección de Aníbal Pinto con Fermín Vivaseta, comuna de Independencia. Por lo tanto, aquellas personas que vienen desde el sector norte de la región metropolitana y que quieren ingresar hacia la autopista para dirigirse hacia el centro de Santiago, ir hacia el sector oriente o por supuesto también ir hacia Pudahuel, al aeropuerto, está sumamente complicado y es una barricada que está compuesta por neumáticos y que constantemente los van lanzando para que esta siga encendida. Estamos acá junto también con los representantes de este comité. Podríamos decir que el sector que entre la autopista central y la costanera norte en el fondo, en el lado norte del río Mapuche, todo ese sector. Y hacia la bajada a la costanera norte. Exacto. Claro. Así es. Para aclararle a la gente que va al fondo a tratar de evitar toda esta zona porque el taco se produce en todas las cuadras alrededor. Desde el puente de Manuel Rodríguez, Tomás, en la bajadita. Tú lo dices muy bien, Julián, pero también quiero destacar que no solo es Fermín Vivaseta con Aníbal Pinto, porque hay otra barricada que está en la caletera de la autopista y esto también está generando, por supuesto, diferentes incidentes en el centro de Santiago. Mira, ya vienen dos personas que van a lanzar neumáticos a esta barricada. Ustedes pueden ver el fuego que continúa encendido en este lugar y, por supuesto, que también la toxicidad de este humo está afectando incluso a los manifestantes. Oye, más neumáticos llegan. Este es un comité que se creó hace tres años. ¿Carabinero no está? ¿Carabinero no ha llegado el lugar, Tomás? Sí, pero solamente han llegado patrullas. A lo que se refiere funcionarios de control de orden público, hasta este momento no han llegado. Esto quiere decir que no está el carro lanzagas, tampoco está el carro lanzagases. Y fíjate que esto está generando también incidentes con los conductores, porque ustedes, como bien saben, estamos en hora punta y los conductores a toda costa pretenden pasar porque ya están atrasados, por supuesto, que quieren llegar hasta su lugar de trabajo, universidad, colegio. Y en medio de las barricadas quedan algunos espacios y los conductores deciden pasar por ese lugar y también ponen en riesgo sus vehículos, su integridad, porque, por supuesto, no quieren permanecer en la congestión vehicular. Sin embargo, esta es una protesta que comenzó muy cerca de las 8 de la mañana y señalan que no se van a movilizar o no se van a trasladar desde este punto hasta que lleguen autoridades y logren escuchar su petitorio. Y nuevamente les repito, es una protesta en contra de la Fundación Las Rosas porque tenían ofertado un terreno, sin embargo, este se les designó, decidieron comercializar, llevar a cabo una venta con un privado y, por supuesto, que esto no les gustó para nada. Hace tres años que están luchando por este espacio. Sin embargo, no van a poder contar con este terreno para que se puedan construir viviendas sociales. Es Julián Monse. Complicada situación porque es como entre privados, lo que uno entiende, ¿no? Entre un comité de allegados que había encontrado, al parecer, un terreno, pero siempre eso, si es que realmente el comité está organizado, el terreno es lo que finalmente tienen claro. El grupo de vecinos elige el terreno para que el Estado lo compre, pero aquí habría habido este problema con un terreno de la Fundación Las Rosas. Sí, oye, Tomás, digamos, así medio al... A ver, digamos, de primera impresión, ¿cuánta gente puedes ver en la protesta lo que está pasando ahí, que además está cortando el tránsito en hora punta de la mañana? Solo en este punto, acá en Independencia, yo calculo que hay más de 50 personas, pero hay otro grupo importante que yo les decía que está en la caletera de la autopista, ahí también hay cerca de 50 personas. Está personal de funcionarios, equipo de diálogo que intenta conversar también con los dirigentes, pero al parecer ellos no van a deponer, no van a dar su brazo a torcer con respecto a esta protesta. Esto es inédito, yo muy pocas veces he visto una protesta tan fuerte en contra de la Iglesia Católica. Ellos señalan que acá la institución no está representando o respetando sus principales ideales, que es cobijar al desvalido. Por lo tanto, es una manifestación que se va a mantener en este punto. Ustedes pueden ver las llamas, pueden ver los neumáticos que se están incendiando, el humo se puede ver desde diferentes puntos de Santiago. Ya, ya viene en camino, ya llegó, de hecho, miren, los quiero mirar para que podamos ver en las imágenes el carro lanzaguas con el carro lanzagas. Por supuesto que nosotros nos mantenemos en este lugar y nos mantenemos informados con respecto a cualquier novedad. Vamos a ver contigo, Tomás, en cualquier instante con lo que está pasando a esta hora de la mañana. Tenemos a Lucho llamando. Aquí tenemos buenas noticias. Esta es una gran noticia para los vecinos de San Bernardo, de La Cisterna, porque estamos con una estación nuevita de paquete. Nuevita. Nuevita de paquete. Cero millas. Cero millas. Cero millas. Nuevita de paquete, sí. La felicidad de la gente ayer, Lucho Ugalde, entonces cuatro estaciones de la línea 2 que se inauguraron en el día de ayer. Luchito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo llegaste? Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, claro. Súper bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que llevo bien. Oye, la verdad, creo que voy a transparentar. No lo pasé también porque ando con... Estabas con unos días libres, pero nos fueron muy... No, ando con unos problemitas de salud, así una... Porque está agarra la cadera. Sí, la cadera, la cadera, pero bueno, saldremos adelante. Harta kinesiología, pues. Harta kinesi... Oye, igual que la línea del metro, que... No estoy nuevita de paquete. No, no, hay que poner cadera, nuevita de paquete. Cero que lo voy a traer. Nuevita de paquete no estoy, pero bueno, se me venció la garantía, pero hay que renovarla.